Este miércoles cibercriminales autodenominados Shadow Brokers publicaron una lista con la información bancaria de más de 14.000 clientes nacionales. Mediante la red social Twitter se dio a conocer el listado que contenía el número de tarjeta, el número de seguridad, CVV, y la fecha de expiración de estos productos. Los bancos han informado que la gran mayoría de las tarjetas filtradas corresponden a plásticos caducados y tarjetas vencidas. Pese a lo anterior, varias entidades bancarias optaron por bloquear las tarjetas involucradas. Tras conocerse la filtración el archivo original filtrado por Shadow Brokers fue dado de baja desde la plataforma en que se alojaba. Pero antes de que eso sucediera, el usuario se logró crear un documento en Google Docs con los nombres de los afectados por este hackeo. Revisa el listado en la siguiente publicación de Twitter o cabe recordar que se trata de información extraoficial no proveniente de las entidades bancarias afectadas encargados de alertar a los clientes.